La investigación arrestó en Parral a un hombre acusado de intentar robar en una de las viviendas aseguradas del ex gobernador César Duarte Jaques. El detenido fue identificado como Juan Carlos VR, de 23 años, quien fue sorprendido el pasado lunes en el domicilio ubicado en la colonia Altavista de aquel municipio. Los delitos que enfrentará el ahora arrestado son tentativa de robo y quebrantamiento de sello, los cuales retiró de la propiedad. Cabe destacar que para ingresar al lugar, policías e investigadores fueron acompañados por personal de servicios periciales, así como de la Dirección de Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos.